Un esquela y un adiós El ocaso de tu amor Transformó la historia más hermosa de mi vida En una encrucijada Te amé, te amé como a ninguna llave Te amé pero tu amor se me fue Una tarde de abril y lloré De tanto sentimiento mujer Recuerdos vuelven a renacer Al verte tan hermosa otra vez Y me diste un beso Quedé sin palabra Y me preguntaba ¿Será que aún me amas? Mientras mi garganta Un todo la quemaba Te amé, te amé como a ninguna llave Te amé pero tu amor se me fue Una tarde de abril y lloré Pedro Viña y Nidis Torres La leyenda del vino La leyenda del vino Cristian Pitle y Alex Peña Por todo mi cariño La leyenda del vino Y la gente quiere Tino 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 Radical fue aquel adiós Pero el tiempo Pero el tiempo no logró Borrar de mi mente Los momentos más sublimes Que viví contigo Te amé Te amé como a ninguna llave Te amé pero tu amor se me fue Una tarde de abril y lloré De tanto sentimiento mujer Recuerdos vuelven a renacer Al verte tan hermoso otra vez Y me diste un beso Quedé sin palabra Y me preguntaba ¿Será que aún me amas? Mientras mi garganta Un todo la quemaba Te amé Te amé como a ninguna llave Te amé pero tu amor se me fue Una tarde de abril y lloré De tanto sentimiento mujer Recuerdos vuelven a renacer Al verte tan hermoso otra vez Médico Médico Iván Francisco Álvarez Y Ernesto Caicedo El amor de papá ¡Ay! Te amé ¡Ay! ¡Ay!